Muy buenas tardes damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Este episodio... Pero este episodio está buenísimo, estamos con Nikita, ¿cómo estás Nikita? ¿Cómo están? Y el día de hoy estamos con Lions Fit. Lions Fit es el que está patrocinando este video y es el primer video patrocinado del canal, muchachos. En este video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una truqueada masiva aquí afuera en este momento, tenemos música, tenemos magnesio parlante, colchoneta, barra, tenemos todo para romperla. Básicamente tenemos unos retos en esta pizarra misteriosa, que bueno, vamos a revelar cuando vayamos afuera a retar a los chicos. ¿Cuál es el premio? Nada más y nada menos que prendas de alta calidad deportiva patrocinadas por el mismísimo Lions Fit. Así que muchachos, no se pueden perder este video, vamos a ello. Son retos calisténicos, ¿ok? Y están atrás de esta pizarra que vamos a descubrirla ahora. Cinco retos para cinco distintos premios que los tenemos acá. Reto máximo de push-ups en handstand. Reto máximo de ¿quién puede hacer más 360? Ahí vemos varios frecadileros. Reto máximo de muscle-ups para los basiqueros. Reto ¿quién aguanta más en front-level? Después tenemos un máximo de dominadas, ¿ok? ¿Listo? Paren y cerco del reto. Ojo, la fumachú. Muy bien, Alan, te recuerdo que las handstand push-ups tienen que ser hasta 90 grados y tenés que ser capaz de estirar el bloqueo, ¿ok? Dama y caballeres, es el turno de mis clavos. ¡Vamos, vamos! ¡Quince! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Señiste! ¡Señiste! ¡Dale, juega, 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 juega! ¡Diecisiete! ¡Qué bueno! ¡Diecisiete handsstand push-ups! Eso va a estar complicado, va a estar complicado de superar, la verdad. Y... ¡Vamos! ¡Diecisiete! ¡Tienen que estirar! ¡Tienen que estirar para que puente! ¡Estira, estira, estira, estira! ¡Ya, mira, hay un decisiete! ¡Bien! ¡No, pero hiciste lo mismo! ¡No! Vamos a tener que hacer una especie de desempate por ahí. ¡Más bien, más bien! ¡Cortuola, cortuola! ¡Dose! ¡Dose! ¡Ah! ¡Nos quedamos en tres! ¡Aplausos para Ricardo! ¡Piezas en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Dies! ¡Arriba! ¡Lo queda, lo queda! ¡Lo queda! ¡No, voy! ¡No, voy! ¡No, voy! ¡No, voy! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Qué loco! ¡Qué loco que su descanso se va a estar en plancha! ¡Dies! ¡Qué loco! ¿Viste? Muy bien, Zahir, tenés que superar las diez push-ups, ¿ok? ¡Ocho, un aplauso para Zahir! Acá tenemos, vamos a hacer la entrega del premio. Escógete uno, Claude. ¡Bien, muy bien! El aplauso, chicos, para el mercado. ¡Sí! ¡Sí! Mi estimado Nikita, ¿cuál es el segundo reto? Bueno, jóvenes, tenemos un reto un poco más fácil. El máximo de tres sesenta. Bueno, mentira, no es fácil. Traten de hacer tres, cuatro, todos los que se hayan. ¿Entendido? Por favor, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, ocho. Misión fouled. We'll get them next time. Por una, uy, qué loco. Uno. Nada, un aplauso. Buena, buena. Vamos, uno, dos, tres. Muy bien, un aplauso. Ojo, ojo, uno, dos. Y se quedó en dos, pero excelente. Un aplauso, muchachos. Con todo, hermano, vamos. Uno. ¡Sale! Que pase el dueño de los nueve torneos, por favor. Muy bien, un aplauso para ese chifo, muchachos. Mirá. Mi estimado Nikita, ¿cuál es el siguiente reto que tenemos? Este es un reto un poco más para los que se quedaron con las ganas de participar, que son las máximas dominadas. Tiempo, uno, abajo, dos. Once. Miren, yo sinceramente veo... Veo, sí, ya se bajó uno por acá. Trece. Que la cámara apunte muy bien. Diecisiete. No hacen su técnica y los estáboles que están. Dieciocho. Como siguen muy bien el ritmo de sus músculos. Este tipo es una máquina. Sí, se nota demasiado. Diecinueve. Que está tranquilo. No, bro. Dale, dale. No sé. Veinte. Muy bien. Dale, dale. Dale. Veintiuno. Está desayunando. Muy bien, un aplauso para mí. Veintiuno, dale, uno más. Que siga, que siga. Un frango, un frango. O sea, cuando te sobra aquí, Chakra, todos los niveles de poder posibles en el mundo. Muy bien, hermano. Felicidades. Por favor, venga a elegir su premio de Lions Fit. ¿Esa? ¿Esa está segurísimo? Muy bien. ¿Esa es? No, esa es. Esa es. Esa es. El máximo de muscle abs, jóvenes. Al momento de bajar, hacemos exactamente lo mismo. Directo de abajo, retiramos todo y arriba. ¿Ya? 10. Se rayó, se rayó, la verdad. Felicidades. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. 15 años. Vienes a estar hija, ¿cierto? Excelente. Espero que te hayan gustado las instalaciones, las barras. Enseguida vamos a truquear. Muy bien, hermano. Felicidades. Lo dijo desde antes. Yo lo perdí. ¿Tengo buen ojo? Un aplauso para el ganador, muchachos. Gracias, güey. Muy bien, muchachos. Sin dar más vueltas. Se preparan. Empezamos en... Ay, no abrí la aplicación. Tres, dos, uno, tiempo. Interesante, interesante. Vamos, 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 vamos. Ojo, ojo, ojo. Aguántalo. Totalmente inesperado, gente. Soy una bestia, una máquina del jardón, hermano. Felicidades. Yo creo que se merece la segunda prenda, hermano. Un aplauso para Alex, por favor. Oye, no, jóvenes. Felicidades a todos. Algunos los conozco, algunos no, pero... La verdad, me impresionaron toditos con todo lo que hicieron. Felicidades a los ganadores. Felicidades a los que lo intentaron. Felicidades a los que incluso cuando vieron la barra muy alta se metieron a intentar. La verdad, eso es tener huevos en la vida. Felicidades a los queh en la barra muy alta surplus. Gracias.